... Atlanta recibiendo a colegiales Daniel Martínez ejecuta, Rodrigo llena a tapa pero Martínez convierte en el rebote en el penal y arriba Cole, 1 a 0 como visita y va a llegar el empate para el Bohemio cabezazo de Nicolás Cherro ese apellido el partido está empatado mucho público de Atlanta como sea y en el segundo tiempo se termina el partido Carlos Anansibia no puede le queda a quién, a Nicolás Cherro el apellido del gol y de la victoria para Atlanta, 2 a 1 sobre colegiales el defensor de Begrano que ahora queda como escolta con 23, perdió el invicto el equipo de Fito de la Pica estamos en el estadio del Bohemio donde Atlanta le ganó 2 a 1 a colegiales el equipo de Munro se iba a poner en ventaja llega esta sanción del árbitro penal para colegiales lo ataja el arquero y en el rebote Daniel Martínez iban 12 minutos ponía en ventaja al equipo de Leo Ramos servidita le quedó ¿no? para la revancha pero lo fue a buscar Atlanta el conjunto de Javier Alonso y aquí está Nicolás Cherro a los 37 ponía el 1 a 1 cabezazo lindo lo dejaron solito y lograba la igualdad y en el complemento después de descansar un poco tomar sol porque la tarde sí estaba para eso va a llegar otra vez en el inicio del complemento Nicolás Cherro para gritarlo y para festejar hasta el arquero se metió el 2 a 1 del Bohemio que sube en la tabla gracias a los últimos puntos no marcaron los hermanos Soriano pero ganó el conjunto local por 2 a 1 muy bien estamos parejitos estamos parejitos hoy eh dale vamos fue rápido el partido el encuentro fue que no marcaron los Soriano pero los 2 goles los hizo Nicolás Cherro el marcador central sí por eso digo y hubo 13 amonestados en el partido y no hizo una mano Cherro también ¿cómo? no hizo una mano no cometió una mano en Cherro sí hizo el penal la jugada del penal fue la protagonista principal Cherro hizo todo ¿podemos ir al TV de Atlanta? ¿no? sí podemos ir a Atlanta vamos dale le faltó a Cherro ir y filmar el partido vamos bueno importante la victoria de Atlanta que se pone en el campeonato como Beto ahí arriba sí 19 de 30 ¿cómo queda la tabla de la B metropolitana? al toque dame la estudiantes 24 defensores 23 Atlanta 19 que va a jugar con estudiantes en caseros la próxima aquí reacciona bien Ginás el arquero bohemio pero en el arranque era mejor por supuesto la visita aquí el penal de Cherro ninguna duda ninguna discusión lo marca bien el árbitro penal para colegiales Diego Martínez lo va a patear tapa Ginás y de rebote le queda a Diego Martínez y termina convirtiendo en el número 9 que fue una de las buenas figuras que tuvo el equipo de Leo Ramos en el primer tiempo un mejor el campo de juego de Atlanta no pero no te dije que lo adquilan para jugar el campeonato de la colectividad creo que el 1 es miércoles y viernes sí 7 que no pierde Atlanta 3 que viene ganando en un solo partido no convirtió goles el de Alonso aquí parecía que era el gol pero no el árbitro lo había invalidado un tiro libre responde bien en el arquero de colegiales y se empieza a venir Atlanta perdía 1 a 0 un centro a la izquierda Cherro que se había quedado después de la jugada anterior y de cabeza pone el transitorio empate 1 a 1 él cometió el penal que terminó convirtiendo Martínez para colegiales y Cherro de cabeza mete el empate del partido hasta ahí en tablas pero no se iba a conformar con eso el conjunto local aquí una mala salida del arquero buena convocatoria de público mucha gente entró ya arrancado el partido 8 puntos de 30 y aquí Cherro no de cabeza sino de zurda donde la pone le quedó sí, sí, sí la puso ahí como la podría haber clavado en el ángulo o haber mandado a la calle agarra agarra la pelota en el rebote agarra la pelota mordida no, le da y la puse al rincón y el arquero con la tierra cara interna botín izquierda con respecto a lo que decía Cantelli el final del partido buena victoria a Atlanta señores que está en la pelea del campeonato el bohemio le ganó 2 a 1 a colegiales que viene mal empleado y el dato de Beto es contundente 8 de 30 8 puntos